En la línea Max Cortázar, él fue el brazo derecho de Xochitl Galvez durante la campaña. Su cargo oficial era vicecoordinador de la campaña de Xochitl Galvez, con mucha experiencia en los temas electorales y temas de gobierno. Ayer que entrevisté a Xochitl Galvez en Latinos en la noche, me contaba que Max Cortázar le había dicho que a su vez el líder de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión le había dicho que Guadalupe le había dado los resultados antes, que se los diera a todo el mundo. Todo el mundo se quedó muy extrañado porque tardaron mucho en salir los resultados de las elecciones la noche del 2 de junio. Vamos a hablar de esto con el propio Max Cortázar. Gracias por tomarme la llamada. Muy buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes, Carlos. Saludo a ti y al auditorio. Gracias. ¿Cómo estuvo este asunto? Pues mira, Carlos, fue ya muy platicada la noche de la elección y lo que ocurre prácticamente en ese momento es que a las 6 de la tarde ya salen y terminan los resultados, dijéramos, de una buena parte del país, en este caso de las gobernaturas. Entonces, ¿no? Nosotros sabíamos que teníamos prácticamente nosotros como campañas, como partidos, alrededor de casi 8 o 7 encuestadoras de salida y crees que nos harían conteo rápido. Este, evidentemente, porque la encuesta de salida te da más o menos una idea de cómo pudo haber estado la elección y el conteo rápido pues ya te da más precisión. Confirma. De más o menos de las proporciones en las que estás jugando, ganando o perdiendo. No. Evidentemente a las 6 de la tarde termina esto. Empezamos a platicar con varios de los colegas y con los partidos de cómo les habían salido las encuestas de salida. Había mucha no respuesta, ¿no? En las encuestas entonces los números podrían variar mucho. Lo mismo nos pasa a nosotros a las 7 de la noche, que nosotros empezamos a ver cómo está nuestra encuesta de salida. Preguntamos con quienes nos encuestaban la salida y nos decían que tenían un resultado, pero lo mismo, que tenían un margen de no respuesta muy alto y que ese margen podía no tener una precisión y con un margen de error muy alto. Y como a las 7, 5, 7, 4, no me acuerdo, muy temprano, prácticamente cerrando el ciclo electoral cerrado a las 7, vemos un comunicado de la Cámara de la Industria de la Radio de Televisión, prácticamente a los 3 minutos, felicitando. Como nueva presidenta a la hoy, a la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum, yo tengo una buena relación con Toño, somos amigos, nos conocemos hace tiempo. ¿Con quién? Con Toño, que es el presidente de la Cámara de la Cierta. Veo el comunicado, me llama muchísimo la atención, son momentos de mucha tensión, momentos difíciles, ahí sabe que pasó, hay mucha incertidumbre. Mire, Marco, por teléfono, sí le hago... Es José Antonio García Herrera, ¿no? Exactamente. No pasa nada. Hablo con él, evidentemente yo le hago un reclamo, que es donde saca él, que ya ganó en ese momento el partido de Morena. Estoy viendo el tuit que saca la Cámara de la Industria de la Radio de la Televisión, que es la Cámara que agrupa a todas las estaciones de radio y a todos los canales de televisión. Y lo dice con toda contundencia, felicito a Claudia Sheinbaum por su triunfo electoral. En un momento donde acababan de cerrar las casillas, había gente votando todavía, porque como bien sabes tú en la parte norte del país, todavía hay filas votando, todavía no termina la votación. Entonces nosotros checábamos, en nuestras respuestas de salida no había una claridad por la no respuesta, no había salido tampoco la parte de Morena a cantar ninguna victoria ni nada. Y yo sí le hago y le digo, oye, pues cómo es posible que usted se haya sacado este comunicado y a dónde tienes un dato. Y él me dice que yo tengo datos. Le digo, sí, pero no puede ser irresponsable si tienes un dato, porque los datos no son pasivos. Pero tenemos que esperar todos a los ponteos rápidos. Pues dime, ¿de dónde tienes el dato? Y él me contesta y me dice, es que yo tengo información privilegiada. No, le digo, información privilegiada es bien. Pues información privilegiada de ese tipo, pues la podría tener. Y también posiblemente, todavía muy temprano, sería el INE. No, pues yo tengo información privilegiada, la tengo así. Acabamos de discutir, información privilegiada es de Mines. Le dije, ok, pues bueno.